Bueno, vamos a hacer obviamente la video reacción con el partido de Rosario River pero lo hemos intentado varias veces, esto va de corrido, va derecho obviamente todos estamos, yo todavía después de estos tres días todavía no lo podemos creer del fallecimiento el más grande de todos el que nos dio la alegría en el 86, el que nos hizo llorar en el 90 y muchos de ustedes deben estar también del otro lado pensando lo mismo que es imposible, que mañana te vas a despertar y que lo vas a tener ahí a Maradona haciendo alguna de las suyas debe haber muchos fanáticos del otro lado, muchos que están de acuerdo con la forma de ser otros que no con la parte personal, pero en el fútbol estamos creo que todos de acuerdo que Maradona fue y será el más grande de toda la historia del fútbol por eso va a quedar siempre marcado Maradona no murió obviamente que Maradona está ahí en cada recuerdo, en cada jugada, en cada video que vaya apareciendo este video lo intentamos hacer un montón de veces con Gaby hasta pensamos en armar un video especial como han hecho muchos con la despedida pero no me gusta una despedida, sino un hasta siempre al más grande de todos, al que nos hizo llorar, al que nos hizo reír y al que nos hizo estar siguiendo la pelota esa cosa mágica que nos atrapa y que cada uno obviamente de los que está del otro lado debe estar recordando en algún momento especial de su vida, en el 86 en el momento que cada uno que está mirando el video se debe acordar de lo que estaba haciendo quizás algunos de los que están mirando el video no hayan nacido o no habían nacido todavía y lo están viendo a través de videos de YouTube no se pierdan porque Maradona fue y será el más grande de toda la historia del fútbol mundial y una pastillita y ya nos metemos derecho en el partido de Rosario River me parece lamentable y penoso lo que pasó en el día de hoy con los Pumas me parece que Maradona fue, estuvo en el vestuario, alentó a los Pumas cuando los tenía que alentar como alentaba a cada uno que juegue para la selección de básquet, de fútbol, de hockey, de voley, de tenis, de todo vergonzoso lo de los Pumas hoy y un aplauso grande para los All Blacks que con la camiseta negra de los All Blacks apoyaron en la mitad de la cancha para hacer la presentación que hacen habitualmente así que lamentable lo de los Pumas, lo quería dejar porque lo quiero marcar me parece todavía, cada vez que lo hablo tengo piel de gallina así que me parece que es lamentable, ojalá que, nada, penoso no hay muchas palabras para hacer y seguramente ustedes ya saben de qué estamos hablando vamos a meternos en el partido, Diego, gracias por todo lo que nos diste y gracias por seguir acompañándonos como lo vas a hacer en cada partido de fútbol ¡Hasta siempre, Diego! ¡Hasta siempre! Bueno, este minuto de aplauso es porque la Liga quiere recordar al Ligo de la forma en la que lo hicieron a la mayoría de los argentinos con un gran sentido de agradecimiento por las alegrías que le regaló al pueblo o a todos los futboleros ¡Vamos, Pratito! ¡No! ¡No! ¡Qué lejos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¿Quiere hacer vos, Bologna? ¡Sí, sí! ¡A Bologna! ¡Otra vez! ¡Bien, Bologna! ¡Qué arquerito que tenemos, eh! ¡Bologna! 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 ¿Cómo va a let staircase de cabeza? ¡Tenía que empujarla hasta fuera ajero con Pablo! ¡Va al córner! ¡Va al envío! ¡Va a Pratito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡GOL! ¡Vamos, Sicario, carajo! ¡GOL! ¡Vamos, River! ¡Bien, Sicario! ¡Así, así! ¡Bien, Sicario, carajo! ¡Así, así! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, Sicario! ¡Bien, bien, Sicario! ¡Bien ahí! ¡Bien Sicario! ¡Buenas! ¡Gol! ¡Sí! ¿Quién es tal? Bueno, primeros 45 minutos, River 1, Rosario 0, ya nos vamos a meter en el segundo tiempo y a participar por el iPhone 11 Pro, que son los últimos días para tener la posibilidad, así que tenés todas las instrucciones en el video que está destacado en el canal. ¡Segundo tiempo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! Gol en contra me parece, ¿eh? Me parece el gol en contra. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Golazo en contra. A ver, a ver, a ver, sí, golazo en contra, qué cabezazo metió, era para el otro lado, pero bueno, vale, vale, qué cabezazo metió, ponga, por arriba del arquero, golazo. ¡Prato! ¡No, puede ser! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Ah, mirá dónde pegó! ¡Qué golazo era! ¡Ah, mirá dónde pegó! ¡Bolonia! ¿Qué hicieron ahí, se tiraron los tres? ¡Vamos, River! ¡Ha ganado River! ¡Bueno! Bien, 2 a 0, victoria de River y la clasificación para la zona que se venga, que no sé cuál es, la campeonata, no sé qué onda. Así que, clasificado River y Banfield de este grupo, mañana vamos a estar también con el partido de Boca News, así que atentos también para estar compartiendo y siguiendo, obviamente, a la gente. Casi hace un golazo, borré, de casualidad no fue. Bueno, ¿no se olviden de participar del sorteo? Sí, dándole clic a la campanita, suscribiéndote, invitando amigos y dejando todos los comentarios que quieran. El día 18 de diciembre a las 10, se sortea... A las 22 horas a Argentina. 22 horas, o sea, 10 pm, se sortea el iPhone 11 Pro. Bueno, gente, nos vemos mañana y a compartir este video, a darle clic y a dejar comentarios. Vamos, chau.